Bienvenidos a este último podcast de 2015 de la Guarida del Mañana hoy con un especial navideño no especial en temática porque tampoco es que tenga mucho que ver pero si en duración es un especial en el que nos hemos en el que hemos considerado óptimo seleccionar alguna de las mejores cositas del año pero sin embargo han salido algunas noticias que no queremos descuidar trataremos eso primero y después pasaremos a comentar lo que nos ha parecido lo mejor del año, como hemos dicho un programa de una duración especial de hora y media como sabes soy Dani López y si no lo sabes pues me presento y estoy aquí con el equipo habitual de comentaristas del programa con todos ustedes Sergio Pacheco y Panda Hola chicos y dado que tenemos este especial calentito no podemos hacer más que comenzar ya abrimos las puertas de la Guarida del Mañana antes de seguir con la estructura habitual del programa me gustaría mandar un saludo a Spider-Dip o Spider-Dip dependiendo de si eres de España o de Latinoamérica si eres de España probablemente lo pronunces en Spider-Dip que se ha currado un fact-comic con parte de los usuarios del blog y donde yo también aparezco así que como lo prometí en deuda Spider-Dip o Spider-Dip un saludo muy grande desde el podcast y ahora sí Pacheco vamos con los comentarios vamos con ellos el primer comentario sería un de Jaime Madrox que dice que al respecto del tema de Civil War considera que se han violado historias más importantes de Marvel de forma mucho más grave como para que nos preocupemos por los cambios que hayan hecho en Civil War ya se lo dije en el blog pero vamos estoy completamente de acuerdo si miramos adaptaciones pre-Marvel Studios e incluso algunas en Marvel Studios como Extremis podemos ver la violación que se ha hecho con los comics Marvel por completo sí es cierto hemos visto cosas horribles antes y durante pero lo que yo diría es no nos insensibilicemos a las violaciones del lore sí, a ver pero de todas maneras esta Civil War no tiene esa pinta no tiene esa pinta a ver si va a ser lo mismo que hicieron con el soldado de invierno que fue coger lo importante y adaptarlo como ellos buenamente consideran oportuno al universo actual estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues nada Jim muchas gracias por tu comentario ¿vamos con algún otro Pacheco? sí el otro es el comentario de Charles Mander o sea ese en medio lo que viene a ser jode bastante a la hora de pronunciarlo que dice que si no nos parece un movimiento demasiado arriesgado por parte de Warner DC de darle tanto poder a Zack Snyder a la hora de ser el Josh Whedon por así decirlo del universo cinematográfico de DC y vamos con nuestro experto en Zack Snyder Panda por supuesto de hecho dentro del top 10 de malas ideas esta está en el puesto 1 con diferencia a ver no queremos sonar haters tampoco es que estoy un poco quemadilla con este buen hombre y es triste con este buen hombre porque la primera película que hizo que fue la del remake este del el amanecer del aporto es muy buena de verdad y además tiene en general suele tener un buen gusto estético sí o sea lo que viene siendo las pelis que hace son bonitas de ver claro pero el problema es el el como banalizan mucho cosas interesantes y después como se regodea demasiado en los efectos especiales a veces de forma innecesaria el Tick Snyder o sea el problema es lo que nosotros denominamos el Tick Snyder que es que es muy fiel en algunas cosas pero en otras parece que tenga 15 años claro y tenga por ejemplo en Watchmen las escenas de sexo las escenas de violencia digamos que la lleva un pasito más allá y era tan innecesario con el ambiente de la película a ver y está mejorando quiero decir yo cuando fui una de las cosas que yo más temía del Hombre de Acero era ver toda la peli en cámara lenta y no sucedió entonces bien vamos mejorando Zack ahora vamos a ver si conseguimos que la peli no se sustente toda en CGI el problema el problema que yo le veo con el tema de Zack Snyder es que ya ha dirigido el Hombre de Acero va a dirigir el primer encontronazo entre Superman y Batman y le han dado las dos partes de la Liga de la Justicia quiero decir todo lo que viene siendo la columna vertebral del nuevo universo DC está muy basado en la edición de Zack Snyder entonces si te gusta perfecto pero y si no te gusta o sea y si no te gusta la visión de Zack Snyder y te gustaría ver otro tipo de visión quiero decir Josh Whedon por ejemplo en Marvel que digamos que es la figura homónima era consultor creativo o sea le preguntaban y él se encargaba de cuadrando todo pero por ejemplo el soldado de invierno no podría ser más distinto de Guardián de la Galancia cada peli tiene el toque de su propio director y el soldado de invierno es una de las películas importantes en el universo cinematográfico Marvel en cuanto a la construcción pero voy más allá a ver Josh Whedon se convirtió en el digamos en la cabeza no pensante pero si coordinador el universo cinematográfico de Marvel después del super ultra mega éxito de Avengers 1 fue como vale este señor hicimos una puesta súper arreglada que además cuando me acuerdo cuando se anunció fue como Josh Whedon el señor de Buffy va a dirigir los vengadores what si además era un tipo que apenas tenía experiencia en la gran pantalla si pero había hecho cosas muy chachis en la pequeña y en realidad en el cine se había hecho cosas pero muy secundarias serenity o sea serenity pero hay gente que no sabe que este señor estuvo implicado en Toy Story en el guion vale o sea en realidad apuntaba maneras pero era como muy desconocido en algunos aspectos para la gente pero claro después de Avengers fue como vale o sea no tenemos nada que decirle a este hombre cuadra con la política de Marvel de coger a gente no desconocida sino de un perfil de un perfil distinto para meterlo a hacer cosas que no es normal después de un estudio tan rotundo de Vengadores puedo entender que lo pongas al frente el tema cosa que nadie diré vale le dieron a un hombre de acero funciona en taquilla si hay gente que le gusta si pero no es pero en el hombre de acero no funcionó tanto en taquilla como pretendían no y no y la opinión está bastante más digregada con respecto a la calidad de la película que en Vengadores conozco muy poca gente que me diga no vamos a ver si nos vamos a agregadores de opinión que digamos que es la forma más objetiva de mirar si nos vamos a Rotten Tomatoes No Vengadores tiene un 90 y pico por ciento no sé exactamente el número pero mate 90 claro entonces sin embargo el hombre de acero raspa el 5 claro el tema es que incluso con y aún así después de ese resultado irregular aún así Warner ha apostado sigamente por Zack Snyder puedo entender que no le o sea que no le lleva a patadas porque tampoco fue un súper desastre la película pero pero hay un término medio entre echarlo y darle todo el proyecto lo que yo no entiendo con Zack Snyder y digamos para zanjar un poco esto de los comentarios es que Warner ha apostado sigamente por Zack Snyder pero luego en taquilla no le ha dado resultado siempre por ejemplo Watchmen fue una película por la que Warner apostó mucho pero no le dio muy buen resultado lo mismo pasó con Legend of Gahool no me acuerdo si era Legend of Gahool bueno la de los búhos y también con Sucker Punch Sucker Punch una película que podría haber sido la puta polla la veo muy desaprovechada esa peli puede ser aunque no quiero ser tampoco súper agista con esa peli porque no está tan mal no no a mí me gusta a ver es muy videoclipera pero pero está bien el problema del videoclip es que da igual no es el caso el caso Charles Vander que sí estamos de acuerdo en que la elección de Zack Snyder al frente de las propiedades de ese es arriesgada cuanto menos pero bueno el tiempo dirá nosotros mientras tanto vamos a una noticia también muy relacionada con Zack Snyder y es que si la semana pasada o si en el anterior podcast hablábamos de lo importante que había sido el primer tráiler de Civil War no podemos hacer otra cosa que hablar esta semana de dos tráileres realmente importantes el segundo tráiler tercero si contamos el teaser de Batman V Superman El amanecer de la justicia y el primero de X-Men Apocalipsis vamos a empezar dado que estábamos hablando de Zack Snyder vamos a empezar con el tráiler ya que tenemos los bates y cadenas en la mano con el tercer tráiler de Batman V Superman a ver es decir que mi progresión con Batman V Superman y siempre lo he dicho ha sido un poco extraña con las decisiones de casting no estaba nada conforme sin embargo con los tráiler me había subido bastante el hype por verla pero este tercer tráiler me he deshinchado bastante me he deshinchado bastante porque hay más cosas que no me gustan que las cosas que me gustan a mi el problema es que hay mucha cosa o sea entre el primer y el segundo viendo el teaser parece que han contado media tres cuartas partes de la peli ese es el problema más flagrante que mientras los otros sabíamos algo sabíamos por donde iban a ir los tiros sabíamos por donde tal este han revelado demasiado este han revelado demasiado y puede que soltemos algún spoiler sobre todo de la gran sorpresa del tráiler así que si no lo has visto y no te quieres enterar de nada hasta la película sáltate buena parte del podcast banda vale me pasó un poco lo mismo que Dani del sentido de que iba viendo los tráileres y decía vale pueden no estar tan mal vamos veamos como va el rol y este tráiler de hecho empieza muy bien la primera escena es fabulosa plenamente de acuerdo la interacción entre entre Clark Kent y Bruce Wayne fantástica me parece lo mejor del tráiler claro que además es el gran encanto de estos dos cuando trabajan o se enfadan es decir son al fin y al cabo son dos buenos hombres intentando hacer lo justo pero a su manera y claro eso a veces choca y ese tráiler la impresión inicial del tráiler lo refleja súper bien pero después aparece un señor que no tienes muy claro si es un fashion victim o es una loca de para mi el principal problema del tráiler de Booking Nights o no sé que si Lex Luthor y es Lex Luthor Lex Luthor Lex Luthor es el principal problema de este tráiler y es que cuando dijeron que Lex Luthor iba a ser el villano de la secuela y además sonaban nombres como como Brian Craston gracias como Brian Craston para interpretarle pues uno decía wow va a estar muy bien y además digamos que nunca hemos tenido una versión del Sleuthor en el cine que sea el Sleuthor despiado de la piñeta la versión de Jim Hackman es icónica pero digamos que es muy graciosilla y hombre cuando lo interpretó Kevin Spacey no era tan graciosete pero cuando lo interpretó Kevin Spacey a fin de cuentas era una continuación del de Jim Hackman era el mismo universo hay que ser plan que Sleuthor Return tenía algunas cosas muy buenas pero el como era primero una continuación de unas pelis de los años 70 estaba muy anacónica la peli y evidentemente la peli tiene también fallos cortos de igual es una peli que se ha echado tierra por encima y lo entiendo y es una pena porque es que Kevin Spacey con lo bien que actúa haciendo el uso Kevin Spacey es el ex Luthor hoy en día con un Luthor serio lo hubiera pensado la cuestión es que no es solo problema de Eisenberg que también o sea el problema de Eisenberg de vender su personaje como voy a revolucionar el género porque cada entrevista que ha dado es para decir lo guay que es su personaje frente a otras cosas y lo que vemos en el trailer es de donde narices han tomado estas decisiones pero es que ese señor o sea ese tío no tiene abuela o sea cada vez que da una entrevista hace que suba el precio del pan vale porque el tío tiene un ego y un carácter horrible estoy de acuerdo entonces bueno me parece muy lo que quiera decir pero vamos pero la cuestión es que no entiendo bien a bien de donde han dicho si vamos a tomar este rumbo para el ex Luthor sobre todo cuando digamos que por el tono de la peli o por lo que quieren vender presta un Luthor más serio más amenazante es que yo esperaba un tío vamos a ver las cosas interesantes del Luthor que se usan ahora mismo en los cómics es un señor xenófobo pero a nivel intergaláctico porque es xenofobia contra un alienígena vale y y después el tema que es un empresario que lo quiere es forrarse entonces esa mezcla de tío despidado que se la suda que muera a los pobres y él va a beneficiarse y después el tema de tengo que demostrar que soy más poderoso que Superman o ser humano para hacer que la raza humana prevalezca sobre esta escoria un Donald Trump galáctico sí sí es que es ese tema vale solo que es muy inteligente no es como Donald Trump sí bueno vale y yo creo voy a empezar a interpretar el trailer yo entiendo que este señor lo que hace es ahí de tío súper llamativo y hilarante es porque debe de ser entiendo yo un Lex Luthor joven un poquito locuelo sí a mí la sensación que me da es que parece que más alivio cómico que otra cosa es que no debería ser pero yo creo que es como que es el típico tío que en verdad es un reprimido turbio y que cuando ya se enfade en la película será súper súper chico pero claro que pongas esa parte es lo primero que se ve de Lex Luthor me parece claro que lo presentes así o sea es lo primero que se ha visto junto a los otros dos trailers pero en los otros dos trailers lo que no sabíamos es que era tan locasa no sabría cómo definirlo pero este momento que entra y es como ay chicos es un poco no sé a mí lo que más lo que más me parece es a Justin Hammer de Iron Man 2 no sé si a alguien alguien más le recuerda eso claro pero Justin Hammer está bien actuado no y no solo eso sino que tiene unas justificaciones está intentando es un tipo que está intentando ser Tony Stark y no le sale que a mí no me gusta el Justin Hammer de la peli no me gusta porque considero que el del cómic es algo más interesante pero tiene una justificación dentro de la propia película pero aún así no me parece tan locasa exacto no es tan loco no es tan loco está intentando hacer un Tony Stark pero no le sale no le sale pero aquí no aquí es un y este señor ¿por qué? de lo que de lo que sí me gusta de la película para tal la primera escena entre entre Brooke Wayne y Clark Kent me parece brillante visualmente me parece que será muy comiquera o sea todo el tema de los trajes y tal ya lo he dicho en algunos me encanta que DC haya tomado esta ruta por lo menos con esta peli pero me encanta que DC haya tomado esta ruta con respecto a su trinidad tiene pinta de que la acción va a estar bien sin embargo creo que va a haber demasiada a mí me parece no sé si demasiada acción pero como parece que va a haber mucha cosa que sea sueño de Batman o no me da la sensación no se sabe me da la sensación de que va a haber muchísima destrucción me paseo lo mismo con el tráiler del hombre a cero yo vi el tráiler del hombre a cero y dije va a estar toda la acción al final en una sola escena y va a ser una destrucción increíble y acabó siendo así y con este tráiler me da la misma sensación especialmente cuando ya tienes la pelea entre Batman y Superman y encima meten a Doomsday y bueno sí lo de Doomsday vamos a hablar vamos a hablar del asunto Doomsday vamos a ver es que a ver el problema básico que yo entiendo que Warner dice joder es que Marvel ya lleva no sé cuántas mil películas va por su fase 3 y no estamos por la segunda película así que lo que han hecho es meter tupir la peli esta de personajes cameos y cosas pero tío o sea puedo entender que quieras sacar a media liga de justicia me lo puedo medio tragar si lo hacen de una manera más elegante en plan de salir a una escena con un señor salir a con los noticiarios no sé cuánto vale pero es que acaban de sacar a un malo súper importante que además es un malo para hacer una peli de Superman una peli de Superman pero a lo mejor la tercera por lo menos porque el señor es que lo manda porque Doomsday no tiene más sentido Doomsday es famoso por eso es como es como Bane es que además es coetáneo era la época de los de medio noventa cuando ya se les había ido un poco a las manos el rollo del antillero en los cómics americanos y necesitaban renovar cosas entonces con Superman sacaron Doomsday para matarlo y después hacer una saga de un año y pico y resucitarlo y tal la muerte de Superman los cuatro supermanes claro y pasó lo mismo con Batman con Ben Ben era con Israel le partimos la espalda lo dejamos paralítico y tenemos una época de transición para al final volverlo a relanzar vale todos pasaron lo mismo de Superman con la sal también claro eso tiene muy fácil de explicar con respecto a esa época pero lo que quiero decir es ¿de verdad necesitamos sacar a Dante ya? no y además menos vale que no es imposible que respeten todo el lore de los cómics porque por el formato pero me parece un poco estúpido usar la excusa de experimentos con el cuerpo de Soth para hacer Doomsday porque Doomsday no tiene su origen es muy súper distinto y además con ese planteamiento con esa herramienta la de hacemos experimentos con el cuerpo de Soth puedes sacar un montón de cosas como por ejemplo un Superman bizarro el problema el problema de todo esto es que yo estoy de acuerdo con que la estrategia a seguir por Warner no debería haber sido pelis individuales y reunirlas todas en la Liga de la Justicia como hizo Marvel con los Vengadores ¿por qué? porque Marvel lo que tú estás diciendo Marvel ya tiene marca establecida Marvel ya tiene nombre de marca que solo con ponerle Marvel delante va a vender cualquier cosa incluido el Hombre Hormiga es donde recordar que una peli como Guardianes de la Galaxia el Hombre Hormiga lo vendieron como de los creadores de Guardianes de la Galaxia exacto y una peli como Guardianes de la Galaxia en taquilla funcionó mejor que el Hombre Hormiga Hormiga en taquilla ¿por qué vendió Guardianes de la Galaxia? porque tenía el nombre Marvel delante ni más ni menos que también me ayuda que sea una peli tan rara pero de ese si lo que quieres es recuperar terreno perdido lo que tenía que hacer no era empezar a juntarlos a todos sino lanzar una gran película ahora la gran película era Batman V Superman uff a mí ya Batman V Superman introducir a Lex Luthor me parece lógico introducir a Wonder Woman eh Double Day oye ya te estás pasando Aquaman y Flash sé que van a ser cameos pero no va a ser demasiado no a nadie le recuerda esto a Spiderman 3 claro es que es el tema que todo es lo que pasa cuando metes a esos personajes de yo que es eso Spiderman 3 y Iron Man 2 son las dos pelis de superhéroes que más intentaron abarcar y ninguna de las dos que tengan la mejor de la reputación exacto incluso hasta The Amazing Spider-Man 2 en determinados momentos o sea sí que tiene demasiadas cosas a la vez a mí The Amazing Spider-Man 2 me gusta pero reconozco que por momentos es como ¿y esto dónde salió? El Duende Verde por ejemplo que lo dejan para casi el final de la película es un poco ¿y esto? de repente y lo mismo la misma sensación me dio a este trailer con el segundo que vi que es el trailer que lanzaron de la San Diego Comic Con me parecía un trailer redondo porque presentabas a Wonder Woman independientemente de que a mí Gal Gadot no me convenza como Wonder Woman todavía presentabas a Wonder Woman y decías oye pues está bien Batman y Superman tenían un aspecto increíble la acción tenía un aspecto increíble Alfred molaba incluso Lex que era lo que menos me convencía me convencía más que en este trailer la cuestión con este trailer es que veo humor y no estoy diciendo el humor es mal porque no quiero llevarlo por esa ruta sino que es humor que no pega que no pega con el personaje que no pega con la atmósfera por ejemplo el chiste del final de Batman Batman y Superman diciéndose el uno al otro creía que estaba contigo me parece bien me parece que está bien metido pero eso tampoco es un chiste no viene contigo pensaba contigo sí pero pero me parece o sea me parece gracioso porque están en una situación en que todo el mundo se está naturalizando a un nuevo status quo y de repente aparece Wonder Woman y se quedan los dos como confundidos me parece que ese chiste está bien pero todo el tema del ex Luthor uff sobre todo en su primera aparición o sea en su primera aparición rompe lo mejor o sea se rompe la tensión que hay entre Bruce Wayne y Clark Kent y como la rompe o sea la rompe y además otro matiz a nadie le parece que la promoción a Warner se le está yendo un poco las manos quiero decir todavía quedan cuatro meses pero vamos a ver esta peli le llevan promocionando hace dos años a ver sí pero entiendo cuando todavía ni empezó a rodar sí de hecho el primer teaser hombre pero supuestamente se estrenaba se estrenaba este año la retrasaron sí yo sé que la retrasaron ok aún así estamos hablando de una peli que la han empezado a proporcionar y a muerte desde antes de meterse ni siquiera en un set de rodaje lo que pasa es que sabemos que en el género super heroico sobre todo a Marvel le encanta la publicidad extrema en el último mes antes de antes de el último mes al público normal y corriente es decir al que no sabe es decir por ejemplo bueno da igual gente que no sepa que va a salir la peli si tú le pones el trailer ahora en plan de saldrá el 13 de marzo sí y a marzo no se van a acordar entonces ya has puesto dos trailers que enseñan gran parte de la peli no me parece que sea lo más productivo a la hora de hacerlo exacto y además de aquí a allá todavía pueden sacar trailers bastante más invasivos digamos es que sí todavía no podemos comer más spoilers si 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 quedan más spoilers yo creo yo creo que a niveles generales si pueden quedar más spoilers porque todavía pueden hacer giros interesantes de por medio pero pero mucho me temo que si nosotros ahora intentamos hacer un resumen de la película de forma muy aproximada sería lo que veríamos en pantalla las líneas generales las podríamos describir a ver queda saber primero porque al final se terminan dando hostia o sea está claro que tienen posturas distintas pero también te dejan más o menos ver en el trailer que Luzor ha hecho algo para que estos dos terminen partiéndose la cara directamente a ver si yo creo que Luzor mal mete mal metiendo pero Luzor mal mete pero en general yo creo que se se pegan porque tienen posturas distintas y porque eso Superman ve que Batman digamos es un vigilante más que un superhéroe que que hace más daño a los criminales de lo que a él le gustaría aunque bueno todos sabemos el final de los placeros edificios cayendo sobre gente bueno pero al margen de eso el propio final pero al margen y Batman ve que Superman es un potencial peligro para la humanidad a mí lo que me pasa es que a priori sin ver la película sin ver la película no sé si esto luego va a ser así me parece que Superman tiene mucho mejor motivo para pegarse con o sea perdón Batman tiene mucho mejor motivo para pegarse con Superman que a la inversa es como Batman este tipo nos puede matar porque tiene un poder descontrolado tiene el poder de un dios y no tiene la bondad de un dios pero sin embargo Superman es como uy este tipo está haciendo daño a criminales porque le está grabando un murciélago al rojo vivo si hace daño pero vamos a ver tampoco es para decir no sé entiendo que quiera que parezca todavía un poco lejano que no sabemos bien definido todo y que por eso mi juicio no sirve de mucho por el momento pero no sé me da la sensación de que aún así sabemos demasiado si al final no fuese tanta acción en la peli y se centrasen mucho en las primeras escenas del trailer anterior Superman entrando al congreso que piensa la gente de su existencia que piensa la gente sobre Batman eso eso me interesaría mucho más que estos dos se partan la boca es un comentario interesante el que haces porque hace poco vi una crítica de Vengadores de la Era de Ultron que a mi me gustó dicho sea de paso a mi Vengadores de la Era de Ultron me parece una muy buena película que decía el problema de esta película es que no tiene más cosas como la de la cabaña de Jodalcon y es precisamente o sea creo que es uno de los problemas de los Vengadores de la Era de Ultron y uno de los problemas por los cuales no a mucha gente le gustó y creo que es uno de los problemas que va a tener Batman v Superman que necesitamos momentos vamos a necesitar momentos creo por lo que vemos en el trailer a lo mejor me equivoco vamos a necesitar momentos de interacción calma desarrollo de personajes que no tenemos en el Hombre de Acero no tuvimos en el Hombre de Acero los personajes se quedan como muy desdibujados muy en el aire y creo que algunos te los presentan de una manera y después acaban siendo de otra sí Lois Lane acaba teniendo como mucha personalidad y después acaba siendo la damisera de apuros sí ya pero es que en realidad es un poco así también en los cómics sabes decir está claro que Lois es una mujer independiente aventurera aguerrida que le da igual ponerse a un metro de un bicho de tres metros que lanza rollos por el culo con tal de conseguir la noticia pero quien la salva al final ya sabes entonces hasta cierto punto es fiel pero pero bueno podríamos empezar a romper un poco también los estereotipos sí yo creo que en resumidas cuentas y ya para pasar a hablar del siguiente trailer creemos que era un poco innecesario mostrar tanto en este trailer sí y tenemos dudas razonables con respecto al user sí yo creo que más que subirme el hype como había hecho el trailer anterior con el cual iba muy japeado a ver la película este me lo ha bajado y sé que es una opinión muy personal pero creo que estamos representando las opiniones de un cierto sector del público es que yo no me he puesto a buscar memes en internet pero bueno pero por memes hay de todo la gente le gusta quejarse de todo sí sí pero yo creo que el del user la presión del user lo pide a gritos sí 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 en fin y tenemos que pasar a hablar ahora del del otro trailer que es el de X-Men Apocalypse que es bueno el retorno digamos de Bryan Singer una vez más a los mandos de la franquicia mutante en el que la patrulla X se enfrentará al villano Apocalypse yo la verdad prefiero que empiecen ustedes y me reservo para el final para decir mi opinión bien os acordáis de la peli de los Power Rangers eh sí os acordáis del malo de los Power Rangers de esa peli sí ha vuelto tío pero tío a mí no me parece tan ridícula no estoy de acuerdo o sea no impone ni una décima parte de lo que impone en el cómic pero sorprendentemente es de mí lo que pasa es que de las pocas cosas que digo bueno podría tolerar yo es que veía las imágenes y decía sí esto qué mierda es y después el consejey mejora mucho a lo mejor en sí en el trailer no está tan bien pero como ya mi idea preconcebida era que iba a ser una basura pues coño no está tan mal pero no llega al nivel de Power Rangers pero es una opinión muy extendida sí lo de los Power Rangers pero es que además de verdad o sea es que incluso crece en tamaño en plan tiene un parecido razonable con el malo de la peli de los Power Rangers creo que era Misterossi o algo así Misterossi pero no hay Banus hay Banus es verdad hay Banus sí y claro como es lila tiene esa carita este rollo sí es súper parecido a ver está un poquito mejor al ver digamos con los filtros con SGI y tal pero tío es que el problema es que cuando buscas Comic Con 2016 y ves a un señor con un cosplay de Apocalypse que lo peta y que tiene no sé la décima parte del presupuesto que habrá usado Fox para para X-Men pues es que joder no sé sí a ver a mí Apocalypse a pesar de que eso no imponga ni una décima parte de lo que imponen los cómics vale sí acabo de buscar concretamente al malo de los Power Rangers y el propio Google te pone la comparación entre los dos sí a ver es una opinión extendida pero no te estaba mintiendo o sea no lo recordaba tan apocalíptico es una opinión muy extendida pero sin embargo creo que te lo poco del trailer que diría bueno lo paso ¿por qué? porque hemos tenido villanos o sea por mucho que guste el el Sebastian Shaw de Kevin Bacon el Sebastian Shaw de Kevin Bacon tiene que ver con el de los cómics nada y menos absolutamente nada pero nada de nada este por lo menos están intentando adaptar cosas comiqueras que no le sale bueno pero es de lo de lo que más se parece al cómic de la película sorprendentemente y con y con CGI mejora bastante júbilo se parece bastante a la del cómic sí a ver en general bueno y mariposa mariposa mental mariposa mental en general la parte de escenografía vestuario y tal ya lo hicieron con con Nicky Mendel días del futuro pasado y creo que esto lo van a conseguir es creíble o sea te vas a creer que estás en los 80 sí eso sí funciona pero claro creo que Dani vas más por el tema de que a lo mejor las personas no están muy bien respetadas el problema el problema que tengo yo vamos a ver yo fui a ver días del futuro pasado y al margen de que a mí me gusta mucho más el reparto de la de la trilogía original que el de las nuevas al margen de Fassbender y Fassbender y Macaboy el problema que tengo yo con el reparto de las nuevas es que en primera generación no me podría importar menos no me podría importar menos el equipo de X-Men tú a mí me das una peli entera de Macaboy y Fassbender luchando contra el Club Fuego Infernal y seguro estoy seguro de que te queda mejor película y en vez de llamarla primera generación la llamas X-Men el comienzo como demonio usted quiera llamarla ¿vale? el problema de la primera parte es que para mí no son los X-Men para mí Ángel Salvatore Darwin eh Inicioso Chaos Banshee con 30 años menos la cuestión es que no yo no veo a los X-Men ni ninguna encarnación que se parezca con días del futuro pasado vi a la gente del futuro y dije oh que guay han vuelto y además las secuencias del futuro eran bestiales todas las secuencias con los Sentinelas aunque no se parecían en nada a los Sentinelas eran bestiales veía a los X-Men trabajando en equipo exacto exacto eh sin embargo la parte del pasado era bueno eh estaba bien no era lo mejor del mundo y me parece que algunas justificaciones estaban un poco pilladas por los pelos ¿qué fue lo que más me gustó de días del futuro pasado? lo que más me gustó de días del futuro pasado era que hacían tabla rasa era que de ahí en adelante era un buen punto de partida exacto era un reboot pero súper bien hecho súper bien hecho como el de Star Trek como el de Star Trek 2009 como el de Star Trek 2009 o sea era un reboot dentro de la propia continuidad de la franquicia que está muy bien metido me pareció súper original súper bien hecho el creo que podían mejorar mucho veo las primeras imágenes de Apocalipsis veo a Maniposa Mental y Magneto digo wow que bien disfraces más apegados al cómic veo el primer tráiler y veo a Jennifer Lawrence que Jennifer Lawrence estoy convencido que no es problema tuyo estoy convencido que no eres tú que lo has dicho pero ¿por qué tenemos a Mística en forma humana 24 horas al día 7 días a la semana en el tráiler no que no se vio en forma no 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 por eso estoy diciendo en el tráiler no se la ha visto con forma normal con forma azul quiero decir con un personaje súper desdibujado ya no sólo con respecto al de los cómics ya no sólo con respecto al de la trilogía original sino con el propio la propia continuidad de esta trilogía de precuelas porque la primera dice mutante y orgullosa y me voy a quedar azul porque tal y la segunda digamos que continúa un poco en ese arco y además se vuelve asesina y ahora estamos aquí y de repente parece ser la líder de la resistencia de los juegos del hambre yo no sé si es el tráiler y es porque Fox nos está intentando vender esa imagen de eso es Jennifer Lawrence haciendo los juegos del hambre pero me aburre me aburre muchísimo de igual manera que me aburre ver a Bestia ver a Bestia como un Hulk venido a menos y que el personaje de los cómics y lo interesante del personaje que era de los cómics que es este tipo que por fuera es un monstruo pero por dentro es un tipo que además de ser súper inteligente es súper sensible y además lo lleva al exterior con una capa socarrona digamos irónica y simpática hasta cierto punto para mí no lo veo no lo veo en absoluto el problema es que no veo a los X-Men no veo a a nada de los X-Men y los X-Men que me importan de esta película que son Cíclope Jean Grey Rondador Nocturno Tormenta están reducidos a un papel secundario porque lo que han mostrado sobre todo es a McAvoy que me gusta a Nuevo Apocalipsis que bueno y a Jennifer Lawrence a lo mejor tienen un papel más importante en la peli o sea ya lo sé el primer trailer te pondrá la gente que conoces en plan de esto vuelven y a lo mejor de cara al segundo ya te ponen ya lo sé pero la cuestión es que para mí no han sabido llevar la saga para mí X-Men primera generación si no queréis hacer un McAvoy y Fap Bender como Sabina el Magneto y ya está y que la película se hubiera quedado ahí deberías haber cogido a Tormenta Cíclope Jean Grey y haber empezado la franquicia ahí haber empezado la franquicia con personajes que son los X-Men para mí Ángel Salvador y Banshee y tal no son la patrulla X claro quiero decirte tú imagínate que en las películas los Vengadores los inician con yo qué sé Thunderstrike Cersei el Caballero Negro y vamos a ver todos han sido Vengadores en algún punto pero a quién le importa lo que puedan hacer quién no ha sido Vengador exacto a quién le importa lo que puedan hacer Cersei y el Caballero Negro en la primera película de los Vengadores imagínate que la primera película de los Vengadores es eso Hulk, Cersei y el Caballero Negro y yo qué sé y la visión por decir uno más conocido pero que es ninguno de los grandes o sea no está ni Rondador Nocturno ni Bestia ni el Hombre de Hielo ni no sé el problema es además de todo eso y siento si estoy pareciendo demasiado hater pero es que los X-Men es una de las sagas que me gusta es uno de mis cómics favoritos hay cómics de X-Men que realmente me tocan el problema de esto es que no veo representados a los X-Men por ningún lado y que además de ese punto de partida que era días del futuro pasado no solo no están poniendo los trajes de los cómics sino que estamos volviendo al dichoso negro y ya está y no no me convence de nada no me gusta yo quiero a los X-Men no quiero a estos señores lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo es por ejemplo el traje de mariposa mental es clavado y me parece un traje no difícil de llevar pero no sé no lo vería yo en la pantalla y lo han llevado igual no entiendo por qué esos trajes sí y otros no no lo sé no lo sé a ver Brian Singer es un tipo que en la primera peli cuando estaban grabando la primera película dijo no quiero que lean cómics en el set a ver lo puedo entender en la época sí sé que era una época compleja y sé que era una época en la que las adaptaciones de cómics no se veían bien pero tío ¿cuántos trajes del Capitán América no solo decentes sino realmente buenos hemos tenido en la gran pantalla? varios y todos funcionan igualmente quiero decir tanto el del primer Vengador como el de Vengadores 2 que a mí me parece el mejor son trajes muy buenos del Capitán América es súper difícil de adaptar la visión la visión la visión les podía haber quedado muy ridículo y quedó genial quedó sorprendentemente bien Batman V Superman están demostrando que adaptar los trajes de los cómics tal cual no solo funciona sino que a mí el traje que lleva Ben Affleck me parece el mejor traje de Batman que se ha hecho nunca yo amo la armadura de placa de Nolan porque creo que estéticamente queda muy bien no estoy de acuerdo queda muy bien cuando le pones una sombra negra el rollo de como de no veo los ojos de Batman que es muy típico de pero no pero es es Bat Iron Man o sea no pero vamos a ver para empezar me puedo creer que ese señor te ha que llevar una armadura porque es que va por la calle solo pero puede llevarla debajo y encima llevar un traje pero el tema es que estéticamente si queda vamos a ver este señor trabaja en la sombra vale y queda claro el tema es que ya nos hemos quedado con las fotos que vemos por internet y después en las escenas de Dark Knight Rides que claro es una batalla al día y eso de hecho suele ser algo antinatural en Batman pero por ejemplo los planos de Dark Knight en la segunda me encantaban porque en cuanto había un poquito de tono negro era un traje muy icónico pero no sé bajo mi punto de vista me parece que es mejor el de Ben Affleck porque se parece más al Batman que estoy acostumbrado a leer sí pero también es verdad que incluso DC llegó a renovar los trajes y creo que fue un acierto creo que ya era necesario quitar los calzoncillos a la gente no no pero por ejemplo el nuevo de Batman no tiene calzoncillos por fuera de Superman tío no no a ver me parece bien lo de quitar me parece bien lo de quitar los calzoncillos porque era un son vestigios de una época que ya no pero el nuevo de Batman no lleva calzoncillos correcto o sea lo que han hecho es un uniforme hacer un uniforme gris totalmente también y negro claro pero también siguiendo un poco la línea de que se supone que intentaba Nolan que era un poco que fuese un poco más verosimil el tema ya entiendo a mí el realismo que fuese negro todo parece lógico para infiltración y también es de mucho cariño ese traje porque fue la primera vez que Batman giró el cuello ya pero por ejemplo en esta ocasión me parece que el cuello lo tiene como muy finico puede hacer la cabeza demasiado redonda demasiado grande no sino que Batman tú estás acostumbrado que la silueta de Batman en casi todas las adaptaciones tenga un cuello de pantera porque digamos que la propia silueta del traje digamos que tú ves el Batman de Bruce Team el de la serie animada y es un rectángulo con una cabeza encima con las dos orejitas y es digamos que ese es el perfil que tenemos de Batman en la cabeza y sin embargo con la nueva película se han demostrado que se puede hacer un traje fiel a las piñetas y te puedas mover el cuello perfectamente pero mueve el cuello si mueve el cuello se le ha visto porque a mí una cosa que de repente me dio mucho digamos el gran pelo que yo tenía con ese traje era esta web porque es muy cómicero pero no tenía claro si iba a mover el cuello pero bueno si lo han recetado bien es que es muy importante no quería volver no quería que retrocediese en ese avance no 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 eso mueve el cuello mueve el cuello perfectamente y es ese problema que estamos demostrando que si se quiere con un poco de inventiva y un poco de digamos cariño se puede hacer trajes muy fieles tío el traje del final de lo es no inmortal que era el traje de los cómics con algún arreglito y era la leche y de repente llega Brian no se lee en cómics en el set singer y dice no quítalo porque ese no va eso no pega con la visión que yo tengo eso no pega con la visión que yo tengo pero era asombroso volaba demasiado yo no lo he visto me están enseñando ahora mismo la imagen y la verdad que está muy bien claro porque además es el traje el traje actual que ha sacado Lovesno que es un poco o sea respeta los colores pero está un poco rediseñado y de hecho recupera un poco el rollo del Lovesno de los 80 el de el de Lovesno contra Hulk ¿se acuerdan? sí, sí, sí el que era marrón y amarillo ese cómic es muy icónico porque además fue de los primeros famosos que dibujó MacFarlane y ese diseño estaba muy bueno el caso porque no me quiero no lo queremos extender tampoco demasiado probablemente salga una buena película salga una película decente sí, yo creo que la X-Menia tiene un nivel mínimo de esencia lo que pasa es que en un mundo donde estamos viendo a Deadpool perfectamente adaptado claro donde estamos viendo a los Vengadores que estéticamente son la leche incluido la visión donde estamos viendo a la Trinidad que es son ellos o sea son ellos por lo menos en lo que los trajes respecta ver a los X-Men otra vez con chalecos antibalas negros y además no solo visualmente sino que todas estas licencias que se han tomado con respecto a la piñeta a los que llevamos leyendo los cómics de la Patrulla X desde pues sinceramente no 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 entiendo no entiendo por qué no se han molestado ahora que tenían un nuevo inicio y era de las cosas que más me llenaba de ansias hacia la nueva saga de X-Men no entiendo cómo no han podido hacer algo más comiquero comiquero que funcione no lo entiendo y sobre todo estamos otra vez perdiendo la oportunidad de tener un combate contra las sentinelas no voy a cansarme de reivindicar esto hombre ahora tendría sentido que los sentinelas existiesen sí claro deberían existir sí lo que pasa es que supuestamente después de los eventos de Días de Futuro Pasado el gobierno cancela el programa y por ahí que al final de Días de Futuro Pasado todos vivan en un mundo feliz y contento a ver yo entiendo va a faltar para que puedan ver peleas contra sentinelas ya lo sé porque entiendo que en esta película no va a salir porque hay un señor un poco más importante contra el que partirse de hostias pero la verdad que tal y como ahora hemos establecido el universo de de mutantes podría darse el caso de que alguien recuperase el proyecto de sentinelas y se pusiese en casa sí sí lo que pasa es que antes que eso me gustaría ver me gustaría ver tantas cosas ya ya en fin a mí particularmente y vamos a cerrar ninguno de los trailers me ha gustado en demasía creo que creo que podrían haber sido mejores no sé si luego las películas lo serán evidentemente estamos juzgando solo los trailers creo que tienen su parte buena y probablemente nos lleven buenas películas pero hay demasiadas cosas que me empiezan a chirrear a mí ya sé no le tengo las grandes ganas a ninguna de las dos pelis es decir serán pelis que vaya a ver al cine sí o sí porque no voy a dejar de verla y si bien el de Batman contra Superman bueno Batman v Superman sí me gustó más el primero no me disgustó tampoco me da la sensación de que es otra vez y explica demasiado de la peli y el de X-Men Apocalypse el trailer está bien Arcángel se ve sí bastante guay ya después justamente después de Arcángel creo que es cuando meten a Mercurio que es como esto parece que está muy mal hecho el efecto pero en general mola está bien parece una serie de Trispotin no entiendo yo porque la escena de Mercurio del futuro pasado no recuerdo si la pusieron en el trailer aparte sí creo recordar pero la escena era muy buena te guste o no el personaje como ya la han hecho la escena en sí estaba bastante bien esto me parece un bajón de calidad increíble pero supongo que será una transición y poco más Mercurio vuelve a salir ya está de hecho a ver fue una escena de humor que puede darte más cáncer o menos por el tema de ser más o menos respetable con el personaje pero como escena de humor estaba muy bien hecha mucha gente le hizo gracia fue un gag un gag chachi vale que hizo gracia a mí me ha dado menos cáncer menos horror el de X-Men que el de Batman vs Superman pero creo que también porque me toco más directamente a mí me pasa me pasa al contrario claro yo creo que es por eso y a ver a mí X-Men 10 del futuro pasado me gustó me parece que tenía el ritmo un poquito mal un poquito lenta y sobre todo creo que necesitaba un poquito más de acción o sea de hecho de sentinela de sentinela por dios pero no pero en serio creo que debería haber vivido una batalla final más guay era como estamos viviendo cosas 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 pero estoy esperando que llegue el final a mí lo que me dio sensación con el día del futuro pasado en la línea de lo que tú comentas es la batalla del futuro molaron más que la batalla sí, sí, sí es que es eso es que yo esperaba cuando vi la escena del futuro dije que guapo y esperaba algo así al final y no sucedió la buena escena de Toñas al principio o en medio pero al final nada pues vale pero me parece bien que la pongas al principio porque además joder nos encantan las escenas de futuro distópico y funcionan súper bien y es una más una introducción genial es como vale esto es lo que va a pasar si lo arreglamos las cosas arreglamos las cosas vale pero joder ponme una escena de acción a la altura al final porque es el es que además el rollo de yo lo de cojo a Loesno y lo mando para Tunte con lo de Magneto vale que es recurrente pero luego yo esperaba que volviese pero es que no hizo nada o sea se fue y después lo resolvieron aquello poco menos que parlamentando sí y fue como pero y y cuando se van a se van a partir la boca aquí no no pasa para qué pelear cuando tienes el superpoder de la retórica claro puedes hablar es que joder para eso me veo el debate del 20 ¿sabes? pero me gustó la peli porque justo por eso porque al final reiniciaron bien y esto pues veo un poco va por ahí y que a lo mejor no me gustan mucho los disfraces y no son los personajes como me miran pero bueno por qué no vamos a ver qué pasa con esta y sale y sale por fin Javier Calvo sí Javier Calvo al fin sí es verdad no hemos dicho Javier Calvo Javier Calvo mola Javier Calvo mola lo mejor del trailer sí es la mejor escena es como bien pero es muy triste pero pero ve vuelvo a lo mismo es algo que debería haber sido así antes de primera generación ya es algo que debería haber sido así antes de primera generación Macaboy estaba ahí estirando estirando a feitarse la cabeza exacto a ver mola mucho la imagen de Macaboy como el Javier clásico mola demasiado como la primera imagen del Sluthor que fue el calvo y mira después le pusieron peluca justo lo contrario en fin ya habiendo comentado estos temas vamos ahora con un especial de fin de año para cerrar el año en este programa especial de la guarida vamos a hablar un poco de lo que nos ha parecido lo mejor del año vamos a hablar un poco de cine de serie de cómics que tanto que hayamos visto en este año propio del año sobre todo en la parte de cine y de serie como que hayamos leído este año que hayamos descubierto este año la parte de cómics vamos a hablar primero de cine a ver este año no ha sido un año especialmente extenso en cuanto a producción cinematográfica porque hemos tenido solo 3 películas basadas en superhéroes hemos tenido 2 películas basadas en superhéroes hemos tenido 3 películas basadas en superhéroes pero una de ellas basadas libremente exacto basadas entre comillas que han sido Los Vengadores La Era de Ultron Ant-Man y Los Fancuatrósticos Los Cuatrontásticos creo que ya por podcast anteriores podemos saber que no vamos a poner Los Cuatros Fantásticos como lo mejor del cine no, no vamos a hablar de Los Cuatros Fantásticos de nuevo sí, que ya nos ha quedado un plomo muy hater tío sí, es verdad por eso acabamos hablando de lo mejor sí a mí hay que decir que del cine lo que ha salido entre La Era de Ultron y Ant-Man si bien La Era de Ultron me gustó no soy de los detractores de la peli me gustó más Ant-Man porque iba sin saber qué esperar y me sorprendió mucho o sea consiguieron hacer una peli decente o sea una peli buena de un héroe conocido es que yo tampoco o sea yo tampoco que he puesto en una pica a La Era de Ultron porque es una buena peli pero sí que pienso que o al menos creo que están funcionó mejor la primera creo que hay muchos pequeños motivos por lo que Vengadores 1 funciona mejor que Vengadores 2 yo creo que el principal fue el efecto sorpresa era la primera vez que veamos a todos los superd juntos sí pero también creo que el ritmo también la peli es verdad que intentó abarcar muchas cosas y quizás algunas fueron un poquito atropelladas yo no creo que intentara abarcar muchas cosas no tanto como eso sino que las cosas que intentó abarcar o Whedon de la manera de lo que lo planteó era una película de 3 horas estaba planteado como una película y de hecho si ves las escenas eliminadas son maravillosas casi todas ellas es que no entiendo es que no entiendo por qué por qué no le echaron dos huevos y estarán tres horas y sobre todo no entiendo por qué al final no han reeditado no han reeditado eso es lo que no entiendo yo porque además todo internet lo estaba subligando yo no sé si lo harán más adelante porque la verdad es que probablemente sí porque la verdad es que se presta a ello pero yo me compré el Blu-ray y he de decirte que todas las escenas eliminadas eran oro todas las escenas eliminadas añadían algo a las motivaciones de Utrón a lo que pasa con Thor en lo que yo he denominado la escena de la puta charca de Thor te refieres al jacuzzi del futuro el jacuzzi del futuro que voy para allá me hacen hidromasaje vuelvo y hago cosas todas locas que nadie entiende y sale la misión el hidromasaje venía con con visión de cuanteleto pues realmente realmente lo que pasa es que Thor pide ayuda a las normas joder son las brujas que en la mitología nórdica ven el futuro el pasado controlan el tiempo entonces Thor pide ayuda a las normas y las normas siempre exigen un sacrificio entonces Thor se ofrece a sí mismo como sacrificio y por eso va con Selvig con Selvig le hace preguntas al Thor poseído por las normas y ellas le responden todo lo que pasa y es cuando tiene la visión sobre las gemas del infinito y sobre lo que está pasando en el universo pues entonces no era del espalo de la visión del guanteleto tiene más sentido que pasa que desde arriba le obligaron a decidir a Widom entre esa escena y la escena de la granja de Ojo de Alcón y obviamente deja la escena de la granja de Ojo de Alcón porque a Ojo de Alcón le hacía falta más protagonismo que es de las cosas que mejor me parece que hizo la era de Ultron yo voy a hacer el tercero en discordia y voy a decir que a mí me parece mejor la era de Ultron que el hombre hormiga ¿por qué? sé que es una visión muy personal sé que a la mayoría de gente no le gustó tanto la era de Ultron como su predecesora pero a mí sí y creo que el fallo de la peli es por dos motivos uno de ellos es algo de lo que está pecando el género en general y es que el género se está moviendo siempre hacia más grande más rápido más alto y no puede funcionar ¿por qué? porque la primera vez lo que molaba con los que nos quedamos todos boquiabiertos es con los vengadores conociéndose y soltando líneas graciosas de diálogo y simplemente relacionándose entre ellos y verlos luchando entre sí exacto y ese era el efecto sorpresa de la primera película y era lo que nos moló aparte Tom Hiddleston estaba vestido como Loki el argumento era súper simple pero súper efectivo todos tenían un tiempo de pantalla más que razonable salvo ojo de halcón y creo que quedó una película en general bastante curiosa ¿qué pasa con la segunda? que el efecto sorpresa ese se pierde se pierde por completo además debido al problema que Edgar Wright tuvo con Marvel no podían disponer del Hombre Hormiga por ende lo de Ultron quedaba un poco raro pero sin embargo Ultron me parece que está muy bien representado y lo digo como muy fan del personaje y por lo que se ha visto en X-Men antes se reconoce que cuando soy fan de un personaje me fastidia mucho más cuando lo cambio y otra cosa que me parece que hizo bien la era de Ultron es profundizar más en los personajes no son personajes tan unidimensionales como veíamos en la primera que era genial porque tenía que introducirlos a todos y establecer las relaciones muy rápido pero en esta profundizan más profundizan más en sus motivos aprendemos más sobre el pasado de la vida negra ojo de Halcón sale muchísimo más beneficiado Thor es el único que se queda algo dibujado y me parece el personaje que más problemas tiene para funcionar dentro del universo cinematográfico Marvel es que también tiene una peli buena tío o sea para mí las dos pelis de Thor son decentes entretenidas pero comparadas con los otros que siempre tienen una película que brilla Iron Man Iron Man 1 en bestial Capitán América El Soldado de Invierno en bestial El Increíble Hulk me parece una película bastante decente me parece una película bueno y de igual aunque no haya vuelto a tener peli el tema es que las dos apariciones de Hulk son la polla y es verdad que en esta segunda peli ha estado súper guapo lo de Hulk súper guapo en un montón de sentido visualmente a nivel de personaje de relación con el resto de personajes genial es de lo mejor de la peli y de las cosas que introducen nueva tanto a los gemelos me parece que están bien explicados me parece que esos motivos para unirse a Ultron primero y luego pasarse al bando de los vengadores está bien la visión me ha parecido lo mejor que le ha pasado al género en años en el sentido de tenemos un personaje totalmente nuevo totalmente absurdo absurdo en el sentido de que pertenece a ese momento de los años 70 que es muy loco y es muy psicodélico y es muy tal y está bien adaptado y no solo eso sino que es recordado como de lo mejor de la película entiendo que tiene esos problemas no voy a hacer como si no los problemas de ritmo que tú mencionas son evidentes pero sin embargo como fan de los vengadores y como fan del género de superhéroes me parece yo sé decir que cuando vi la peli me sentía como si estuviese leyendo un cómic si bien la peli a lo mejor no me gustó tanto como otras yo estaba viendo la peli como estoy viendo un cómic en la pantalla de hecho la peli tiene dos momentos splash page que son sensacionales a nivel visual o sea al principio cuando de pronto en cámara lenta los ves a todos lanzándose es genial y al final cuando están aguantando en la iglesia de Sokovia la toma circular es algo grande estoy de acuerdo o sea para mí entiendo por qué mucha gente tiene más problemas con los vengadores creo que sobre todo se deriva que ya no tiene el efecto sorpresa entiendo que el hombre de hormiga es una película que es un aspecto guardián de la galaxia si no pero con guardián de la galaxia si que yo yo iba con más expectativas con más expectativas y decía joder que guay puede ser una peli bastante gamberra risa y joder lo cumplió si si de hecho la gente me dice que soy un poco exagerado pero para mí guardián de la galaxia me parece el nuevo episodio 4 estoy de acuerdo es ese rollo de bella aventurilla espaciada jaja risa los tíos un poco un poco grises pero que al final se unen porque hay que hacer lo correcto estoy de acuerdo está yagi es que es muy yagi estoy de acuerdo y encima tiene la parte de la nostalgia musical que es brutal que funciona súper bien vale con el hombre de hormiga yo de verdad que decía yo esto 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 me huele a truño y decía coño que raro si Marvel ya está aquí ya más o menos en lo mínimo como que fui a verla muy escéptico muy escéptico y a ver o sea no es que se tenga que llevar 13 Oscars pero esta súper entretenida y la parte visual está muy guay es retomar el rollo de cariño cogido a los niños y le han dado la vuelta es inventiva la película es muy inventiva la película esto de poder hacer grandes y pequeños los objetos me parece que hace las escenas de acción muy dinámicas en general te digo a mí me gusta más la era de Ultron pero porque creo que era muy difícil era muy difícil que esa película perdiendo toda la magia de los personajes que se conocen por primera vez y lo estamos viendo interactuando sí la sorpresa sí era muy difícil que esa película llegara a los niveles de la primera para mí no sabría decirte cuál es mejor me gusta más la era de Ultron sí pero desde un punto de vista muy personal desde un punto de vista muy personal porque creo que representa más lo que son los vengadores la primera vez vemos los vengadores prácticamente al final porque el resto del tiempo se están habituando y tal vemos los vengadores durante prácticamente toda la película discrepancias entre ellos exacto lo ves más funcional como equipo para mí es más complicado sin embargo el hombre de hermiga reconozco que es una muy buena película no estamos hablando de los vengadores en la hostia el hombre de hermiga no estamos hablando de que las dos me parecen muy buenas películas cada una en su estilo no vamos a hablar del juego fantástico no hace falta ya hablamos en ese momento y si puedo no la verás yo tampoco yo la quitaré pasamos al tema serie sin embargo en serie este año hemos tenido mollo lo que no hemos tenido en peli lo hemos tenido en show pero más y cosas muy geniales las dos incursiones de Netflix en el terreno super heroico con Daredevil y Gacyna Jones hemos tenido Arrow hemos tenido Flash hemos tenido Agentes de S.H.I.E.L.D. Constantine con el destino que sufrió el debut de Supergirl iZombie Doctor Who si la englobamos dentro de series que tratamos en el blog que por cierto comentario me ha parecido bestial la temporada de Doctor Who cada uno puede o sea hemos tenido para todos los gustos Gotan también Gotan es una serie que yo no daba un duro por ella la vi porque me insistieron mucha gente a verla y me alegro mucho de haberla visto me ha gustado mucho yo Gotan no la he visto y la verdad es que yo a lo mejor si en algún momento esté aburrido la veré yo te recomiendo porque lo que pasa es que hay que saber lo que estás viendo porque no vas a ver a Batman ni de coña de hecho el protagonista es gordo pero sale Bruce es un proceso principal y está muy interesante cómo lo van desarrollando porque de hecho el inicio de la serie es el asesinato de los padres de Bruce y es el caso inicial está muy bien hecho la atmósfera de la ciudad una de las 3 o 4 otras principales de la serie es la mafia en Gotan lo cual es amor porque sale este hombre Maroni la competencia de él y está súper bien si año 1 está muy guay de verdad pero no es año 1 es antes pero funciona tiene ese concepto y de verdad que está bien a veces tiene alguna pequeña concepción de guión que no es lo mejor pero en general está muy bien y a veces a lo mejor quizás está saliendo mucha gente pero como todavía no sale nadie disfrazado me lo creo funciona bien y el pingüino está soberbio el papel del pingüino está siendo muy muy interesante a mí Gotan es lo que te digo a priori no me atrae y teniendo en cuenta que estamos en un o sea en un mercado de series que ya hay de todo no le he puesto yo estoy siguiendo demasiada mierda pero de hecho todavía no te has terminado Jessica Young ya lo sé error pero que dé el punto en un punto muy orgánico de hacer que no voy a decir pero de verdad que me recomiendo la serie porque además yo también me leí alias y me está gustando un montón yo he de destacar no no terminó y Daredevil gracias gracias Netflix soy una persona que con 5 años leyó el Daredevil de Frank Miller estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que Daredevil es la mejor y y también estoy de acuerdo de que no te estoy vistiendo con lo de que le hice estoy de acuerdo yo daba fe yo no había nacido pero doy fe pero lo vi vale y esta serie de Daredevil me ha hecho tan feliz pero tan feliz porque está súper bien hecho todos los personajes toda la drama la estética tiene unos planos secuencia de acción brutal hay escenas de acción de esa serie que le parte la boca a un montón de pelis de acción que cuestan millones genial lo único que puedo añadir al respecto porque plenamente de acuerdo lo único que puedo añadir al respecto es que Netflix está a otro nivel o sea yo lo que necesito podemos hacer porque a todos nos gusta hacer los rankings de oh pues primero pongo esta serie después esta después esta pero para mí comparar lo que está haciendo Netflix con lo que está haciendo el resto Netflix más que serie está hacer pelis de 13 horas lo que está haciendo Netflix con lo que está haciendo el resto me parece me parece injusto exacto injusto para el resto porque no puedes compararlo o sea yo lo que he visto en niveles de calidad en niveles de actuación en Daredevil con y en Jessica Jones con respecto al resto Jessica David Tennant David Tennant en Jessica Jones está enorme Vincent Donofrio en Daredevil está enorme si nos han dado dos de los mejores villanos de todo el universo de Marvel para mí David Tennant probablemente sea opinión muy personal el mejor villano que nos ha dado una adaptación de cómics el hombre púrpura el puñetero hombre púrpura que es un personaje de serie C por decir lo mínimo me parece de los mejores personajes que nos ha de los mejores villanos que nos ha dado una adaptación en cine curiosamente se está repitiendo una cosa que pasa mucho en los cómics a veces los personajes secundarios o de baja estufa como no son la cosa mainstream que vende les dan más libertad libertad creativa artística eso pasó con Daredevil Daredevil en los 80 era una colección que estaba a punto de quebrar y de pronto fue cuando llegó Frank Miller como dibujante solo como dibujante pero colaboró muy estrechamente con el guionista y empezaron a revitalizar la serie de una manera genial al final Frank Miller tomó posesión de toda la colección y bueno le dio toda la mitología que conocemos y se convirtió en la leyenda que es actualmente de hecho hay temas sigue influyendo todo el trajo de Daredevil de Frank Miller y yo creo que está pasando también eso con la serie es decir Jessica John no la conoce ni Cristo Daredevil si la conoce la gente pero conoce por Daredevil de Ben Affleck y creo que ese rollo de está en el universo Marvel pero está sufriendo tanto apartado como para que no tenga demasiada influencia sobre las pelis y tal solo bueno puedes ver cada producto de Marvel por separado y no te pasa nada si lo ves todo el universo genial pidas referencias y te enriqueces mucho el contenido y creo que eso también le está beneficio mucho están teniendo una calidad genial si hablamos fuera de Netflix porque es lo que yo comentaba me parece injusto meterlo todo en el mismo saco para mi Netflix está a eones por encima de todo lo que viene el resto me parece que Agentes de S.H.I.E.L.D. y Flash son los siguientes mejor si cuestión cuestión Flash me parece que tiene una mejor primera temporada que Agentes de S.H.I.E.L.D. en su segunda temporada sin embargo en las temporadas de la actualidad me parece que S.H.I.E.L.D. ha superado a Flash por mucho por mucho 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 Agentes de S.H.I.E.L.D. desde que llegó desde que alcanzó la drama de Capitán América simplemente es genial y cada vez va más y cada vez va más y más ambiciosa y es una pasada y es que me encanta ver a Agentes de S.H.I.E.L.D. pretemporada y me gustó mucho el final pero lo que hay en medio me parece demasiado serie de Monsters de la Semana y además el problema flagrante de Flash pero de cara a la audiencia a la audiencia le gusta mucho el tema de seguir con el villano de la semana los americanos son así hubiese vivido bien con eso si hubiese estado guapa las peleas el problema que tengo es que además yo esperaba esperaba un Flash que está aprendiendo a usar sus poderes y empieza a hacer cosas imaginativas y no porque siempre hay un señor que le dice ya yo Barry proba esto y Barry lo hace el problema el problema es que todo el mundo está la única vez que vi pensar a Barry por sí mismo fue cuando intentó subir un edificio ¿cuánta velocidad tendría que correr yo para subir un edificio? el problema es que yo quería ver esas cosas quería ver a él empezar a usar por un lado tiene un poder un poco atípico no tiene super fuerza no huela no sé qué el tío al final es un ex máquina pero no lo sabe todavía entonces yo esperaba en la serie al tío empezar a probar cosas locas y si coño puedo hacer esta mierda te voy a partir la boda con super velocidad y cosas así y sí hace cosas así en la serie pero porque el otro se lo dice claro porque el otro el problema que tiene todo el mundo con Flash es que dependen demasiado del Team Flash o sea de lo que viene siendo Cisco Wells y Caitlyn y a ver me parece bien lo de entiendo la justificación del Team porque además le da más sentido que a un super solitario es como te lo crees más y además le da el rollo de tiene familia le da un montón de chicha ¿no? ¿quién es la que se preocupa? guay pero tío eres un héroe joder haz tu puto trabajo pues en la segunda temporada me parece que o sea la primera temporada yo le veía problemitas pero sin embargo me gustaba me gustaba mucho y entiendo que depende en gran medida de la cadena en la que estés que no puedas hacer según qué cosa no es lo mismo estar en HBO que estar en la CW ¿vale? sí claro pero la segunda temporada me parece que ha cogido esos pequeños problemitas que tenía la serie bajo mi punto de vista y los ha agrandado para que los capítulos vayan de eso salseo en gran medida el salseo en salseo pero hace falta salseo pero eso porque no seguís Arrow tío no no Arrow yo Arrow me la he tragado entera ¿sí? ¿vale? sí sí yo hasta muerte con Oliver yo me estoy planteando verla vale mira pero Arrow la gran cosa que tuvo Arrow fue que claro fue la primera vez que empezó claro y joder tenía buena acción para sí dicen que la primera temporada estaba bien no y la acción cada vez va mejor va teniendo más presupuesto va teniendo pegas más grandes el problema es que era muy menos los plays mucho rollo de tú con este y no sé cuánto Felicity Felicity mierda hizo cosas mierda pero lo piabas no porque al final yo pero voy a quedarme aquí que hay piñas ¿no? genial vale la segunda temporada empezaba muy guay porque había un cliffhanger muy bestia en la primera temporada la segunda todo el mundo dice que es la mejor a mí no a mí no me gustó me gustó mucho me pasó lo mismo con Flash me gustó muchísimo el principio y me encantó el final la parte o sea todos los últimos capítulos de la segunda temporada de Arrow son geniales porque es como una batalla super bestia en toda la ciudad y es súper está súper guapo más ya saben que han tenido presupuesto y es como ya el equipo Arrow contra el equipo del malo de la serie que no voy a decirte para que no tengamos spoiler pero está súper espectacular y además tiene una cosa general y es que la batalla final vale es una batalla final que en realidad ya sucedió en el pasado antes entonces la batalla final si esa paciente Oliver cuando lucha contra el malo final ya había luchado antes con él porque sabes que Arrow tiene un montón de cosas de Flashback vale pues el montaje es genial porque es un montaje en el que se van viendo escenas de la pelea en el pasado con la escena de la pelea en el presente y es espectacular ese combate muy bueno el problema es que en medio de la temporada hay hiper ultra super salseo del terror oh señor salseo y de hecho la serie funciona el problema que tiene Arrow es que es más interesante los Flashback del pasado que la trama del presente mucha gente me ha dicho eso la tercera temporada a mí me gustó mucho pero entiendo que la gente la desprecie la tercera temporada todo el mundo la pone como la peor es muy larga para empezar tiene un porrón de capítulos pero un huevazo pero lo genial que tiene es que tiene ya todos los capítulos tienen acción todos los capítulos tienen Clashanger super bestia es como llega el primer capítulo y pasan cosas super grotescas vale es como boom ha muerto de mitad este boom clones no sé cuánto me da que la gente no va a estar nada de acuerdo contigo si quieres matar a Panda por su opinión sobre Arrow puedes dejarnos un comentario aquí abajo vale entonces todos los capítulos pero además tiene los típicos giros tontos de los cómics de llegas a la última página es como el asesino era él ooooh ese rollo pues todos los capítulos de la serie de la tercera temporada son así entonces si aceptas esas reglas del juego es súper entretenido ah vale vale oye ¿he visto así con la capción? a la gente a la gente en general es decirle que yo no he visto Arrow porque vi los primeros capítulos y no era la serie para mí Arrow es un poquito mediocre dejemoslo que no era la serie para mí es el rollo de 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 acción con el estrés muy tonta pero que si te gusta la acción está guay y es eso ¿sabes? la cuestión es que la opinión que tiene en general la gente es la primera temporada está bien la segunda es la hostia y la tercera Felicity sobra directamente mucho y quiero que muera entre terribles dolores esa es la opinión de la gente en general de hecho no yo creo que el personaje más despreciable de todos es eh el el lauren bueno canario canario negro es una cancina inaguantable porque es que para empezar es una veleta constante está con dos puertas cambiando de opinión tiene una trama ahí de de superación un poquito plasta y es que joder la persona la persona es antipático tío y mientras que Felicity es tan amor tío si quieres dejarnos tu comentario aquí abajo sobre qué opinas sobre Felicity puedes escribirnos a Twitter también de hecho no 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 porque son después pero muere alguien en la en la tercera temporada y es como yo no tío no te mueras y por qué no se muere la otra por qué no se muere la otra por qué por qué tienes que muer la mayoría de la gente tiene esa sensación con respecto a Felicity yo pues no este es guay es el típico hacker que te tienes que reír de las cosas que hace porque no te lo crees vale pero bueno estaba bien Pacheco tú tienes algo que comentar acerca de serie acerca de acerca de no porque es que Daredevil no puedo añadir nada y Flash no me parece es decir a mí el salseo lo puedo soportar lo puedo soportar o sea no tengo problema con el salseo pero es decir el problema que tienes tú con que la primera temporada de Flash es muy capítulo de no sé malo de la semana en la segunda parece que como que intentaron camuflarlo un poco para que no sea tanto malo de la semana claro pero muy mal pero porque ya no muy mal pero si a ver si va viendo malo de la semana pero me da la sensación no me da la sensación tan clara por la trama de Zoom pero es que no pero es la sensación de hay otras cosas que importan aparte del malo de la semana el problema es que metes cosas que importan que le importará al guionista exacto a mí que me meta que le importa a CWV de cara a proporcionarle a la guionista como que intentaron evolucionar la serie en una dirección pero de mala manera no está mal bajo mi punto de vista si tenemos que meter en un ranking digamos que a la imagen de Netflix Netflix estaría arriba si ahora la mod de primera temporada de Flash y de la segunda de Agentes de Shield primero Flash y después Agentes de Shield si hablamos de tercera de Shield con segunda de Flash primero Shield y después Flash yo en general pondría siempre Agentes de Shield por encima incluso o sea he dicho que veo a Rubio Flash y me lo paso bien pero me parece Agentes de Shield en general desde que superó el escogio de la primera mitad de la primera temporada es muy superior me parece no, no, no a mí que la primera temporada de Flash me pareció muy disfrutable es decir es de las pocas series que creo que la vi en menos de una semana a mí se me hizo pesada tío de verdad yo capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo creo que me había tres o cuatro capítulos vale si te lo pasaste bien y eres capaz de aguantar de taparte la nariz al salseo yo creo que puedes disfrutar de la acción sí vamos para allá claro, claro de hecho es que tiene piñas ¿me entiendes? piñas de acrobacias de alguna explosión llega incluso a tener alguna persecución muy mala y muy cutre equipo A de los 80 pero la tiene no veo cuál es el problema yo he de decir que lo único que he visto de Arrow son los crossovers con Flash claro al margen de los primeros capítulos de la primera temporada que los vi por probar y dije no es para mí vi eso vi los crossovers con Flash y he de decir que no yo no he visto el crossover de Arrow con Flash de esta temporada he visto el de Flash con Arrow y no me gustó porque me dio la sensación de que tenía que haber el otro es que es eso es que a ver está hecho para que veas las dos series no de la primera temporada de Flash no pero ahora sí ya están en el rollo lo tienes que ver todo ve toda esta mierda como yo lo hice con la temporada con la primera de Flash y con la tercera de Arrow yo lo iba viendo todo a la vez y se disfrutaba un montón ese rollo de hecho eso es otra cosa que también puede salvar un poco la tercera temporada de Arrow si ves la de Flash porque vas disfrutando de los crossovers que además hay unos cuantos de hecho o sea el final de la temporada de Flash no se explica sin un crossover con Arrow pi 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 ¿te acuerdas que a Arrow que Flash le pide ayuda a gente? sí vale ¿quién le pide ayuda? ah vale vale ese rollo pues bueno pues pasa algo parecido también en Arrow hay un punto hacia el final de la temporada de Arrow en la que necesita la ayuda de Flash sí o sí porque si no se lia parda mola vale entonces creo que esas series también funcionan muy bien cuando las ves juntas yo de hecho tengo las paradas todas las series porque mi vida es muy convulsa pero cuando empiezo otra vez a verlas todas las ver todas a veces a volver a ver a la vez Arrow Flash y cuando estrenen en la mañana pues también porque yo creo que además que creo que si no no va a tener mucho sentido el espacio-tiempo si no las ves todas al mismo tiempo en fin para cortar el apartado de series por aquí yo diría que bajo mi punto de vista si tuviéramos que hacer un ranking ahora con lo que hemos visto primero Death Six uy por arriba sí sí a kilómetros después Agentes de S.H.I.E.L.D. y después Flash sí ahí más o menos igualados dependiendo que compares en qué momento y ahora en cuanto a cómics vamos a hablar de cómics creo que deberíamos diferenciar lo que ha salido este año de lo que hemos leído este año y nos ha encantado por ejemplo bajo mi punto de vista de lo que ha salido este año lo mejor que he leído o lo que más me está gustando y me tiene totalmente enganchado es Secret Wars Secret Wars me tiene volcadísimo en el tema sí yo de hecho creo que es lo único que he leído que ha salido este año bueno no los dos Halcón también terminó de salir este año pero bueno yo he leído que ha salido este año ¿S.H.I.E.L.D. 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 por lo menos en España claro ah no Spider-Verse también entonces sí sí pues Spider-Verse me gustó mucho pero me parece una fricada muy disfrutable claro con Secret Wars es fan serbio sí sí es fan serbio pero serbio totalmente y a los que les gusta Spiderman flipando pero Secret Wars estoy súper involucrado y además lo que me ha gustado es que cuando salió Secret Wars y anunciaron el guionista Jonathan Hickman yo dije ¿en serio Jonathan Hickman? ¿por qué? sé que hay gente a la que le encanta a Jonathan Hickman un saludo a Víctor a la que le encanta Jonathan Hickman pero a mí particularmente se me hace muy denso yo leí sus épocas en Los Nuevos Vengadores y uff era demasiado denso para mí había veces que tenía que leer el mismo cómic tres o cuatro veces porque con todo el rollo de los cisnes negros y las incursiones y tal yo estaba un poco perdido y me sentí un poco tonto es más hablando con David Daza que es uno de los dibujantes de Star Wars me comentaba que a él le pasaba lo mismo en la última Comic Can que estuve con él y le hice una pequeña entrevista me comentaba que a él le pasaba lo mismo me preocupaba mucho que el gran evento de Marvel que iba a ser la Secret Wars pasaba lo mismo sin embargo estoy súper contento me parece bestial me parece cada número ha sido bestial el arte de esa que es un tardón pero que dibuja estupendamente hombre ya que tardas que al menos que dibujé bien sí que dibuja estupendamente me parece bestial y toda la historia me tiene realmente involucrado no recae demasiado en los giros de guión sino que cada número es muy disfrutado es decir tal cual está estructurado tú empiezas a leerlo y yo por ejemplo tres primeros números no me he leído el último que salió o sea me he leído solo los cinco primeros los tres primeros números no tenía ni idea de qué estaba pasando sí es decir tú tienes en el primero que se va toda la mierda sí como pum shit goes down ok se acabó el multiverso segundo pum pum toma tenemos el mundo de batalla ajá ok en el tercero te empiezan a explicar un poco cómo va yendo eso en el tercero creo que es cuando viene cuando aparece por primera vez la nave sí efectivamente con los sobrevivientes supervivientes y a partir de ahí es como vale tiene toda la historia hecha y te la va dando poco a poco es como el cabrón me está dando una dosis mensual de droga que no puedo dejar de tener como solo los grandes que lloristas muy bien montado ese rollo pero está muy bien es que no he leído nada pero está todo el mundo que solo me habla de Sacred War que está genial además es un evento que por su propia dimensión o sea digamos los tie-ins los números que tienen que ver pero creo que no son tan tie-ins como pueden ser por ejemplo Spiderman en Civil War sí exacto no sino que son historias de esos reinos que componen el mundo de batalla y que están muy bien yo por ejemplo este mes me leí la de Spiderman Renueva tus votos bestial 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 me encantó y sé que hay algunas otras que están muy bien quiero decirte tú para leerte la colección principal no necesitas los tie-ins como pasa con otros Civil War por ejemplo si no te lees los tie-ins me parece que se queda un poco coja igual que Invasión Secreta pero sin embargo con esta puedes leer la historia principal que puedes leerla independientemente y además si lees cualquiera de las otras historias tienes historias súper entretenidas que son what-ifs pero que a su vez tienen que ver con la historia claro son what-ifs canons canons hasta que se acabe el evento que ya se verá lo que pasa crearán algún bulseteo fino y duro y dirán pues mira al final se queda este universo pero me da igual o sea si lo han usado como herramienta si lo han usado como herramienta para limpiar multiverso sí sí que limpia me da igual porque es súper disfrutable han cogido un montón de tierras como la del viejo Logan como la de como la de maestro que hacía años que no se tocaba maestro pero que era eso que era un especie de crisis en tierras infinitas algo parecido han hecho una especie de mezcla entre crisis en tierras infinitas y juego de tronos la premisa es la siguiente básicamente desde hace un tiempo los Illuminati por cierto si no te interesa saber la historia de Secret Wars puedes pasar este pequeño segmento los Illuminati que son grupos secretos dentro del universo Marvel sabía que había tierras colisionando con el universo 616 o sea universos colisionando con el 616 entonces se dedicaban a destruir en secreto ese universo ¿vale? porque cuando los universos entraban en colisión uno de los dos o estallaban los dos creo que tienes un límite de 8 horas al principio entonces tenía que estallar uno de los dos o si no como no podían convivir los dos universos en el mismo espacio y tiempo explotaban los dos entonces los Illuminati lo que hicieron fue dedicarse en secreto a ir destruyendo los otros universos que venían los Illuminati es en plan Reed Richards Tolestad el amor sí vale pues básicamente lo que pasa es que solo denominar en incursión sí lo denominar en incursión es que pasa que en una de estas se encuentra con un universo que también está preparado para las incursiones que es el universo Ultimate entonces es la incursión definitiva es el universo definitiva entonces por otra parte extraño muerte y el hombre molécula habían ido a ver a los todopoderosos o sea los seres que causaron la primera guerra secreta para ver si podían hacer algo al respecto para ver si podían acabar con las incursiones creo que es así porque no acaben la época de los no vengadores de Hickman pero vamos por lo que le digo en guerras secretas creo que va más o menos los tiros por ahí entonces ¿qué pasa? los universos estallan se quedan un poco supervivientes y de esos universos muerte con el poder de los todopoderosos crea un nuevo mundo de batalla que está hecho de pedazos de de esos de esos mundos entonces muerte es ahora el dios supremo del mundo wow y está gobernando una especie de mundo juego de tronos donde cada región es un pedazo de un multiverso que de de un universo que ha estallado además tiene un muro también como juego de tronos y fuera de ese mundo están ultrones y marvel zombies que sería el equivalente de los caminantes blancos exactamente que bestia exacto que guapo entonces el evento hasta el momento está siendo muy disfrutable y además muy inteligente si he de hablar de cómics que he leído este año pero que no ha salido este año por si es que este año empecé con el Daredevil de Mark Waid amor Mark Waid y Chris and Me mira o sea que gozada de cómic eso lo llevo siguiendo yo desde el año pasado si es que es maravilloso estoy encantado no sé que es una visión muy alejada del espera para sé que es una visión muy alejada del Daredevil tradicional pero sin embargo me está encantando todo lo que están rediseñando al personaje me está encantando es fabuloso además es que la parte estética está genial la parte de cómo de cómo han reconfigurado la persona de Matt es muy interesante y lógica además porque es que por allá era como le hemos hecho de todo a este señor o ya le matas tío y le dejas en paz tranquilo en la tumba o lo tienes que sacar de la mierda para siempre y Mark White eligió ese camino el segundo y está súper bien porque además está siempre claro no puede aunque él esté feliz intentando sacar salir de sus crisis personales claro siempre está la gente jodiendo de la paciencia entonces siempre es como yo ahora puede volver a recaer puede volver a liarse otra vez en su mierda personal y no y vas viendo cómo lo va solventando no va perdiendo la moral y además tiene un par de temas personales buenísimas no sé si has llegado todavía no no estoy con los primeros números he comprado hasta el tomo 3 de formato 100% Marvel y he de decir que lo estoy gozando si he de decir mis dos recomendaciones personales de 2015 serían Secret Wars el evento y y el Dark Devil de Mark White lo que pasa es que lo disfrutas más si has leído Cosas de la Debil antes sí porque me han dicho que depende mucho del Dark Devil de Bendit del Dark Devil de Blue Gacker pero ahora lo van a recopilar de nuevo así que me haré con él no, ya me lo compraré seguro porque además me faltan cosas de Dark Devil pero en general con que has leído algo de Dark Devil me da igual si de Miller de Blue Waker o de Bendit eso topa el contraste de ver al tío en la mierda absoluta y ver cómo ahora está intentando hacer las cosas mejor ¿sabes? y está allí está muy bien Pacheco tú este año yo este año destacaría aparte de Secret World destacaría dos series una que ya acabó y la otra que no lo tengo del todo claro porque o sea no da igual la primera sería la de la de Ojo Balcón por Matt Fraction y David Aja ¿qué nos ha dicho de Ojo Balcón de Matt Fraction de esa serie que cualquier piropo que le eches a esa serie es poco es poco es todo es merecido y te gusta el personaje o no yo creo que debería darle un tiento solo para que conozcas a Clint Barton no a Ojo Balcón el señor arquero de los Vengadores sí y que además es un personaje muy infravalorado sí eso fue por eso me gustó eso es lo que me gustó de la era de Ultron y fue lo que me incitó a comprar cómics de Ojo Balcón porque recuerdo comentarte a ti Dani que cuando salí del cine tengo que leer algo de Ojo Balcón me he quedado con ganas sí y a partir de eso leí la saga de Fraction es genial cualquier persona una maravilla aparte no te hace falta conocer nada absolutamente nada del personaje si has leído algo mejor sobre todo de Jóvenes Vengadores y tal pero no te hace falta si te presentas lo justo y necesario es decir lo único que podrías conocer de antes sería Kate Bishop pero te hace una presentación una viñeta de esta mujer es Stahl no te hace falta más nada además tiene un cast de tres personajes tiene a Barton a Kate y a otro personaje que no vamos a decir que tienes que descubrir leyendo el TVO pero son tres personajes son tres personajes y ya está te hacen ¿cuántos? veintipico números y todos ellos maravillosos creo que son veinticuatro y con alguna de las cosas más inventivas que yo he leído en un cómic ¿te refieres a gráfica? me refiero a técnica la combinación de guiones de guión como está contado mediante los dibujos es genial estoy de acuerdo cualquier persona que no tenga ningún problema con el medio es decir que le gusta leer un cómic debería probar el ojo al conde Fraction porque es que es eso disfruten y la segunda serie que no sé si me la regalaron por el cumpleaños y es la del hombre hormiga de Nick Spencer ah sí también es muy buena es decir son solo cinco números es un tomo lo que ha salido y creo que ahora mismo no recopilan más hasta que empiece The Astonishing Ant-Man después de Secret Wars pero son es es la peli o sea es genial es Scott Lang es Scott Lang es Scott Lang interactuando con su hija y poco más pero es un señor que lo único que sabe hacer es robar y ya está pero lo pone a es de estas series que salió a raíz del éxito del ojo al conde Fraction y que es muy similar en tono y a mí me parece muy entregarida y en dibujo también el dibujo es bastante simplón y es muy recomendable exactamente mismas características que el ojo al conde Fraction panda vale ya hablé la semana pasada del Tierra 1 de Superman en realidad no es un cómic que empezase en este año de hecho lleva bastantes años pero claro este año salió el tomo 3 y además lo que me pasa con esas series es que primero es lo que dije me parece un Superman reinventado actual muy bien hecho no reinventado realmente es Superman de toda vida pero actualizado no es reinventado sino que es actualizado muy bien y además cada tomo me ha parecido mejor que el anterior entonces va encrechando la serie y el tomo de este año además usa SOT vale y es soberbio usa SOT y usa al USOR pero además de una manera muy genia o sea en el mismo tomo sacan al USOR y a SOT y está muy bien desde que lo comentaste el otro día me ha entrado ganas de leerlo porque yo en Superman no estoy muy ducho es un personaje en el que no estoy muy ducho no he leído demasiado lo que más he leído es apariciones en otras colecciones y me llama la atención primero porque la época del Spiderman de Straczynski es mi favorita de todos los tiempos el Spiderman de Straczynski me parece bestial por ende que haga algo similar con Superman sí aprobado muy bueno muy recomendable también salió el Tierra 1 de Batman el Tierra 1 de Batman le he leído el primer volumen y no me gustó tanto es más flojito que el de Superman lo que pasa es que lo interesante del Tierra 1 de Batman es coge cosas de Batman le da la vuelta sí es como una versión del Universe Ultimate tiene cosas interesantes lo de Alfred es interesante sí de hecho ese Alfred bajo mi punto de vista está fotocopiado en Gotham ese concepto de creación de Alfred y Luke es el que usan en Gotham está muy bien pero por ejemplo el volumen 2 de Tierra 1 de Batman está mejor que el primero o sea le pasa mismo que el Superman de Tierra 1 va un poquito cada número está mejor está mejor entonces yo creo que hay un punto que estará guay vale y para mí probablemente el cómic que más me ha gustado este año junto con la de David Malware es el empezar a releer la revisión antológica y ultra deseada por décadas de Miracle Man ah ok ¿el Miracle Man de Moore? o de realmente son varios autores ah vale el tema es que esa serie es una cosa que está súper abandonada por culpa del cabrón pesetero de McFarlane vale y por fin ya llegó a un acuerdo vale y entonces después de creo que Marvel recuperó los derechos si se lo recuperó y lo está editando bueno están ahí los tomos lo están editando en una presentación espectacular vale como el coleccionable Marvel Superhéroes por lo que ver si es similar vale y el tema es es una colección o sea es una cosa súper transgresora sobre todo cuando lo contextualizas en la época vale y es genial y claro como es un cómic muy poco conocido la gente no lo valora lo adecuado no le da el valor que tiene pero es impresionante las cosas que tiene es decir yo no usa cosas narrativas que yo no había visto hasta hasta cómic de principios del 2000 y es un cómic de los 80 vale y como además lo están reeditando recoloreado y tiene un dibujo bastante decente para la época funciona súper bien no parece un cómic de los 80 salvo por un poco algunos bocadillos digamos sobre todo de los números iniciales del tomo que son un poquito todavía cómic tontorrón pero después eso ya evoluciona para adelante y además tiene un poco de sentido después cuando te metes en la historia que no quiero contar nada porque me parece súper genial y prefiero que lo lees y lo disfrutéis pero es una pasada es que es una es un brain fact ese cómic es un brain fact total y y de verdad que lo recomiendo mucho además insisto la presentación que está haciendo Marvel de de esta recopilación que es que son 20 años sin este cómic que se estaba pidiendo es decir estoy hablando de un cómic que fácilmente lo puedes equiparar a un Vendetta o un Watchmen o un en el sentido de 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 todo el mundo lo considera uno de los mejores cómics de todos los tiempos pues imagínate que imagínate que hubiésemos pasado 20 o 30 años sin Watchmen por ejemplo ya pues es eso y ha vuelto y ha vuelto una presentación increíble y de verdad que la gente debería gastarse dinero en este cómic así que ya sabes si si para Nevada o para Reyes necesitas alguna recomendación de cómics pues aquí tiene varias hemos nombrado Secret Wars hemos nombrado Ojo al Con hemos nombrado Dark Devil de Malwaite Meira Colmán y Superman Tierra 1 aquí las recomendaciones del equipo del podcast de La Guardia del Mañana y con eso creo que no queda nada más que añadir acá vamos y hasta aquí este podcast especial navideño de La Guardia del Mañana no ha sido navideño tanto en temática sino en duración y ahora nosotros queremos que acabar el año con sus recomendaciones o en nuestro caso empezar el año ya que nos llegarán una vez haya empezado el 2016 y es que queremos que nos cuente que les ha parecido lo mejor de 2015 que les ha parecido lo mejor en películas que les ha parecido lo mejor en cómics que les ha parecido lo mejor en series cuéntenos y además no tengan miedo en escribirnos comentarios extensos que intentaremos seleccionar algunas piecitas haremos una especie de recopilación de piecitas cortas de la mayoría de los comentarios para empezar el año con buen pie y saber un poco las opiniones de cada uno por nuestra parte no queda nada más que añadir salvo destacar a donde nos pueden enviar estos comentarios nos lo pueden enviar en los comentarios del blog los comentarios de YouTube los comentarios de iVox al Twitter arroba la guarida BDS y también al correo electrónico la guarida BDS arroba también al correo electrónico la guarida BDS arroba blogdesuperheroes.es si además nos quieren llegar a hacer felicitaciones navideñas o felicitaciones por el año nuevo las intentaremos poner tanto en el feed de Twitter como en la próxima entrada del blog así que sea libre de enviarnos su arte y por nuestra parte nada más que añadir cerramos la guarida por este año 2015 y no podemos hacer más que decirles que feliz navidad y un próspero 2016 adiós adiós chicos